Total Ya ves Que fue tiempo perdido El que tú has meditado Para ahora decirme Que no puede ser Pensar Pensar Que llegar a quererte Es creer Que la muerte Se pudiera evitar Total Total Si no tengo tus besos No me muero por eso Ya yo estoy cansada De tanto besar No me muero por eso 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 Pero me muero por eso Pensar Que llegar a quererte Es creer que la muerte se pudiera evitar En total, si no tengo tus besos, no me muero por eso Ya yo estoy cansada de tanto besar Vivir sin conocerte, puedo vivir sin ti